El artista Esa es la obligación del artista Subirse a una escalera y ver a la multitud como camina Buscar otros puntos de vista Esa es la base de un arte Buscar un ojo y un punto de vista diferente Esa es su obligación, es su requerimiento A veces te ven a hacer Trabajos y la gente cuando has acabado dice Eres budista ¿Tienes relación con el budismo? ¿Has practicado el boxeo? Y dices pues no No tiene nada que ver Has montado tu esquema visual Has montado tu historia Has realizado la acción Y entonces la gente a lo que vamos Intenta relacionar lo que no conoce Con lo que ha vivido A ver si ahí encuentra la clave De lo que está pasando De esta cosa que está haciendo este tío O sea, la gente se retrotrae en su propia experiencia Para ver si puede encontrar en su memoria Lo que está pasando hoy Entonces eso es una reacción muy muy extendida Muy extendida Y eso La gente no hay gente que Bueno, por supuesto la gente que está dentro de Estoy hablando de gente neofita, ¿no? Por supuesto si performeas para gente del arte y tal Pues ahí la reacción es otra Entonces la gente cuando va a ver Ya va con mucho prejuicio Que si el performer Que si el colgado Que si la secta Que si tal Entonces también O sea, que depende de quién te ve Como te ve Ese miedo que hay Esa es reacción de la gente A lo desconocido A tirarse para atrás enseguida Por algunas razones u otras Por procaunismo Por No ignorancia Sino por falta de valentía Por falta de libertad De decir Voy realmente a mirar No voy a Voy a mirar Eso se hace muy poco Entonces claro Por eso antes te comentaba Que hay que ver Qué audiencia Qué público hay Porque hay cosas que no Que no se le puede dar A ciertos públicos Enseguida notas la energía De la gente Entonces tienes Tienes que jugar Subir o bajar niveles A mí no me gusta ir Con nada cerrado A ningún sitio Me gusta ir abierto Encontrar el espacio Tirarme unos días antes Y siempre si puedo llegar Días antes Ver lo que hay Y siempre encuentras algo Tendría que ser un arma La interpretación Podría ser un arma Como mi escopeta Que yo debería Controlar perfectamente Porque yo veo Mucha performance Y lo digo por esto Porque yo me exijo A mí mismo muchísimo En este punto Veo mucha performance Que hay mucha interpretación Pero es muy patético Es muy patético Es muy patético Muy patético Es mata performance Entonces si uno Tiene que tirar mano De la interpretación Que se lo empolle Que se lo empolle Y que lo haga Bueno no se puede salir ahí En plan Muy patético A no ser que Sea alguien especializado En su trabajo Que sea el patetismo Que soy un Voy de patético Y sea muy claro Su discurso Entonces Quiero decirte Hay que controlar Muy bien las armas Las herramientas Bueno me gustan más armas Tienes que saber Lo que vas a presentar Tú no puedes Yo creo que yo No podría presentar Todo a mí En un estado puro Porque no lo iba a entender Ni Dios Entonces uno lo que tiene que hacer Es ir entregando Pequeños volúmenes Pequeñas historias Que poco a poco Cuando va pasando el tiempo Después de diez años Yo también empiezo a entender Lo digo porque Yo también me he visto Apabulla Por esa desnudez Y esa totalidad De lo que El artista El performer Quiere presentarme Se convierte En una encriptación Completa Que no sabes No sabes Mata performance En realidad No se Son cosas tan puras Tan Tan sesentas Tan buenos Viejos trabajos Lo que está también Muchas veces Presentado a la gente Por el trabajo De los sesentas Todo era un lenguaje De rupturas Con aquel momento Pero que hoy ya no es Válido Hoy ya no es válido Ponerse desnudo Y tirarse al suelo Y hacer unos Yves Klein Esto que quiere decir Puede ser muy bueno Pero será muy buen Viejo trabajo ¿Válido? ¡Suscríbete! Vivimos en un estado de seguridad, ¿no? Vamos a ver una pieza de arte, es todo seguro. Soy cool, vamos a ver un poquito de arte, allí es tal... Unas copitas, gente guapa, tal... Estamos a salvo, ¿no? Pero en ese territorio no tiene por qué estar nadie a salvo. La gente tiene que venir preparada, tiene que venir para mirar. No puedes venir ahí en plan... La gente necesita cuando viene a las galerías dejarse ese postureo y esa... La gente cuando viene a ver arte tiene que trabajar. Sacar la escopeta la vas montando y entonces ya vas notando el vacío... El... 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 ¿Cómo se dice? El... ¿Cómo se dice el vacío? El... 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 Sack. Como... De alguna manera... El... Es como un... Como si... Al... Al... Al ambiente... El... 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 A ver... Sin flipar, sin flipar. Eso que... Como si... Como si... Como si... Ah... El... El ambiente general que hay en el espacio con la multitud... Como si algo... Y se lo chupara, ¿no? El... El... El silencio... El silencio empieza a ser... Muy... Muy ruidoso, ¿entiendes? Es como... Es como... Un silencio escandaloso, ¿no? Es... 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 Es un momento de atención máxima, ¿no? Es... Son muchas... Muchas sensaciones... Muchas sensaciones las que se viven y... 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 Vives conjuntamente con el público, ¿no? ¿No? Se nota espalpando. 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 Muchas veces no disparan. La pieza se queda ahí. Lo veo muy interesante también, ¿no? Es... Tal vez encañonarte... Y... Tocarla como un clarinete, que lo he hecho muchas veces. Y se encañonas y soplas y... Y tienes dos... Algunas tonalidades puedes conseguir... Es como el grito de la cacería, el... Eh... Es... 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 Es peor que un disparo alguna vez. Ha sido... No sé... 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 ¡Gracias! 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 La situación de control del performer. Yo estoy aquí. Y vosotros estáis allí. Eso se ha acabado. Yo lo voy a terminar completamente. Yo estoy aquí y vosotros estáis allí. Eso... Eso no puede ser. Estamos todos aquí. Yo aparezco y desaparezco. Yo estoy con vosotros. Yo estoy entre vosotros. Estoy al mismo nivel. Estoy con vosotros. Estamos juntos. Estamos juntos. Y la performance se desarrolla. Como sea. Con tiros, sin tiros. Pero estamos dentro de una coherencia de grupo y de actualidad. De contemporánea. No podemos tirarnos ahí a la bartola y hablar de instantánea. Cuando... Cuando todo va... Los ceros y uno. La imagen digital en internet. Hoy, pum. Mañana estoy en Singapur. Y estoy viendo curros en el gran museo de YouTube. Y sabes qué. Y me aparece un performance ahí en plan... Años 60. Que me parece muy bien, pero... No me llames a mí para que vaya a verlo. Dentro del mundo del arte hay... 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 Mucho protagonista, ¿no? El protagonismo es otro temazo. Ya está el prota. Ya está el prota. Ya me estoy inflando. Ya se me está saliendo el culo Coca-Cola. Ya estoy. Y yo... Y en realidad tú has hecho tu curro y esto. Sí, sí. La obligación de toda la gente en este país, en España, es... Es cambiar nuestro mundo. Sobre todo en España, tío. Hay que cambiar todo la mierda que hay aquí. La gente que va al trabajo sin ningún tipo de... De... Joder, uno tiene que cambiar individualmente la situación de... De cualquier tipo de situación desde su posición... Desde la posición que ha elegido. Entonces... Uno tiene que... Realmente... Dar lo mejor de sí mismo y disfrutar del trabajo haciéndolo bien. Cuoás. Este. Dónde está mi gran ¡Gracias! 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 Cuando tú vives del arte, con el día que yo pueda sacar mis 1500 pavos al mes, a cabo de un año, yo estaré dentro de la normalidad. Yo estaré, pues eso, estaré cansado los fines de semana, pero no, no, tío, es que yo soy artista, no sé qué, no, es que este año he levantado 25, 40 mil euros, es que me llaman, es que no sé qué. Entonces, lo del protagonista es un temazo, ¿no?, también para...